La icónica será animada de Pokémon acaba de anunciar que la historia de Ash Ketchum llegará a su final definitivo este próximo mes de enero, poniendo fin a más de 25 años de aventura. Conoce todos los detalles aquí en... Bienvenidos, Pokémon es una de las franquicias de entretenimiento más grandes de todo el mundo, que si bien está basado en un videojuego, su serie animada protagonizada por el mejor entrenador del mundo de Pokémon, Ash Ketchum se ha mantenido en misión por más de 25 años a lo largo de muchas series animadas, hasta ahora. Ya que recientemente se anunció que la historia de Ash y Pikachu tendría un final definitivo en una nueva serie animada a modo de epílogo de Pokémon Journeys que se estrenará este próximo 13 de enero. ¿No fue un hermoso dibujo animado? ¡Corte! 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 ¡Comercio! Pero vamos por partes. Este anuncio se dio a conocer por la cuenta oficial de Pokémon en sus redes sociales como Twitter, donde publicó un emotivo video en japonés donde nos recordaba todas las aventuras que Ash y sus amigos han vivido a lo largo de 25 años. Pero que ahora que Ash finalmente ha ganado el campeonato mundial de Pokémon, el momento de su despedida ha llegado. Y para continuar explorando el mundo de Pokémon, ahora la serie animada tendrá una nueva entrega con dos nuevos protagonistas. El tan esperado final de la historia de Ash Ketchum llegará este próximo 3 de enero de 2023, cuando se estrena la serie spin-off de Pokémon Journeys in the West, o Pokémon Aventuras en el Oeste por su traducción. La cual será una continuación de la última serie animada de Pokémon Journeys, pero 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 con la gran diferencia de que en esta serie de los episodios tendremos de vuelta a los dos compañeros originales de Ash Ketchum, Missy y Brock. Los cuales se unirán a él y Pikachu para una última aventura antes de decirle adiós a la historia del niño que nunca creció, Ash Ketchum de Pueblo Paleta. En lo que se refiere a la nueva serie animada de Pokémon que tendrá nuevos protagonistas, se sabe que en vez de Ash ahora tendremos a una niña llamada Liko y un niño llamado Roy, los cuales tendrán a tres Pokémons como compañeros y aunque no se tiene un título premiso oficial, lo más seguro es que su objetivo principal sea el de convertirse en los mejores entrenadores de Pokémon, al igual que Ash. Aunque personalmente sé que me gustaría ver que su objetivo principal sea algo más original, como el de liberar a todos los Pokémon de la esclavitud de los humanos o formar parte de un grupo terrorista como el equipo Rocket. Y hablando de eso, hasta el momento no se sabe qué será lo que pasará con el equipo Rocket, James, Jessie y Meow, quienes junto a Ash fueron los únicos personajes que estuvieron en todas las entregas como villanos recurrentes, pero que con su gran dedicación y entradas épicas, se ganaron el amor de todo el público. Y aunque duela decirlo, lo más seguro y también lo más lógico es que en Pokémon Juniors in the West también le digamos adiós a este trío de villanos, los cuales tendrán una última oportunidad de atrapar a Pikachu, y aunque no lo logren, igual ya tienen el respeto y amor de todo el fan. Personalmente, me parece increíble que la serie de Pokémon en la historia de Ash, Ketchu y Pikachu finalmente llegue a su final, ya que por si no lo sabían, fue justamente Pokémon junto a otras series como Dragon Ball o Caballeros del Zodíaco, las que a principios de los 2000 nos introdujeron al mundo del anime, convirtiendo a muchos en otakus y frikis, y nos mostraron que más allá de Disney, existe todo un mundo de series y películas animadas por conocer, y solo puedo decir... Pero bueno, solo nos queda esperar hasta el 13 de enero para ver el final definitivo de la historia de Ash, Ketchu y el equipo Rocket, en el estreno de Pokémon Journeys in the West. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte, le mando un saludo a Ultra Power, Axel Glace, Sebastián Tecno, Cthulhu Stark y Mr. Jones, salúdame en mi click, y espero que pases una feliz navidad. ¡Feliz navidad! A ti también. Si quieres que te salude, solo pídeme los comentarios, y si quieres apoyar al canal, ya puedes hacerlo donando en Patreon, donde tendrás más contenido como votar por un video al mes, entrar al Discord del canal, y un investigador privado del mundo de la animación, y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro, y esto es... ¡Me! ¡Me!